Sí, buenos días. Yo me llamo Gustavo Mesa, soy docente de nivel secundario de la localidad de Goya. Estamos en representación de los docentes autoconvocados y fuimos electos por referentes de las distintas asambleas para que vengamos en representación de este movimiento, digamos. Bueno, bien claro quiero que quede que no tenemos ningún tipo de filiación política partidaria ni gremial. Es más, estamos en la calle porque consideramos que no nos representaron las personas que nos tienen que representar. Bueno, ¿qué consistió la reunión con el gobernador? Bueno, nosotros tenemos un petitorio concreto que comprende cinco puntos donde nosotros le planteamos al gobernador que no queremos más sueldos que no impliquen el respeto de la escala salarial, digamos. Porque nosotros somos un grupo de personas de todo tipo que están activos, pasivos. Y si nosotros logramos que todos los montos que son solamente remunerativos y no bonificables pasen al plus, perdón, al básico, ¿no es cierto?, para que la escala salarial sea realmente como tiene que ser y que nuestros sueldos sean dignos. Solamente pedimos dignidad, solamente pedimos que se respeten. Nosotros planteamos que necesitamos, necesitamos, y es lo que al gobernador le estamos completamente agradecidos porque no somos una agrupación gremial, tenemos que ser respetuosos de su investidura y debemos entender que el docente no puede seguir así. Nosotros necesitamos que nos escuchen, él lo hizo durante tres horas, nos estuvo escuchando, nos explicó lo que él plantea, nosotros le explicamos nuestro petitorio. ¿Y qué respuestas tuvieron del gobernador? ¿Qué les dijo? Y concretamente, prácticamente nada, él dice que él no va a aumentar el 15% de este mes, no solamente a los docentes sino también a todos los empleados de la administración pública y que nosotros le planteamos que solamente se cumpla la ley. Nosotros tenemos una ley que regula nuestra actividad, que se llama el Estatuto del Docente y que ahí está todo bien claro de cómo tiene que ser la liquidación del sueldo y no queremos nada por fuera del básico que es lo que establece el Estatuto en su artículo 38, donde nosotros planteamos que debemos cumplir a rajatabla lo que dice el Estatuto y eso fue lo que estuvimos, no discutiendo, sino intercambiando ideas y tratando de ser lo más concretos posible. ¿Se van disconformes entonces? No, no, para nada. Nosotros estamos conformes ya con el solo hecho de que nos reciba. Digo porque dijo que el gobernador no le dio las respuestas. Y no lo que pretendíamos, tampoco podemos lograr que todas las personas piensen como nosotros. ¿A pesar de que van a recibir el 15%? Pero es en negro nuevamente y es lo que nosotros venimos a plantear. Me gustaría que conforme en ellos, son mis compañeros, él se llama, bueno, que se presenten. ¿Y sus nombres? Hola, buenos días. Yo soy Alicia López, docente de primaria de la Ciudad de Paso de los Libres. Acabamos de salir de la reunión con los dos colegas. Realmente fue una charla difícil, fue bastante difícil porque es difícil que nos escuche, si bien estaba sentado frente a nosotros. Él no, en todo momento cuando nosotros le hablamos del primer punto de nuestro petitorio que era que nuestra plata, que esos tres ítems de nuestro recibo de sueldo vaya al básico para mover esa pirámide de sueldo que él nos hablaba todo el tiempo, no es posible y nos remarcó y volví a preguntar y nos remarcó, no es posible que la plata que está y que cobramos de los plus y del fondo compensador vaya al básico, no es posible. Lo que sí, digamos para sacar en blanco, el gobernador se comprometió que en abril del 2023, ahora, el sueldo testigo inicial sea de 150.000 pesos. Vamos a esperar ese anuncio porque dice que estaba por darse, así que eso, digamos que es un buen paso para comenzar este acercamiento, como decía con respecto a la reunión de hoy. Nosotros vinimos esperanzados de lo que nosotros íbamos a recibir acá, cómo lo íbamos a recibir, agradecemos de corazón el habernos regalado todo este tiempo, sabemos lo importante que es, pero también debemos decir que no depende de nosotros lo que sigue porque vamos a transmitir, así como ahora por los medios está pasando, lo que se habló, que fueron un montón de cosas, pero nos centramos en la parte salarial y con la triste respuesta de que al básico no va a ir el primer punto que se está pidiendo, al margen de que él anunció ayer un 15% de aumento a los estatales, no es al básico, que es lo que nosotros pedimos. Y sabemos que si pasa eso como él nos hizo docencia enseñándonos un montón de cosas que nosotros desconocemos y le agradecemos porque realmente así tendría que ser, así también tendrían que hacerlo los gremios. Nosotros sabemos que al pedir eso que pedimos al básico, por ahí el sueldo inicial no va a subir como lo que él está interesado en que el sueldo testigo inicial aumente. Él dice que no se estaría viendo si ocurre lo que nosotros pedimos. A lo que nosotros le pedimos es que igualmente lo haga, que nos deje a nosotros de acá a tres, cuatro meses evaluar si lo que pedimos era lo correcto o actuar en consecuencia viendo lo que realmente recibimos de nuestro bolsillo, que no tiene nada que ver con la realidad que manejan ellos en los números. Los bolsillos de los docentes están explotados. Él inclusive habló de otras medidas que puede llegar a tomar, pero pedimos por favor que esa plata vaya al básico. A pesar de este acercamiento, diríamos, y la respuesta que nos fue favorable para ustedes, ¿ustedes piensan tomar alguna otra medida? Esto es bajar a las asambleas. Bueno, yo soy Luis Palacios y nosotros venimos en representación de los docentes. Y ahí nosotros vamos a agarrar y vamos a informar esto. ¿Qué se dialogó? Porque se dialogó mucho con respecto a varios puntos. Y de eso los docentes decidirán. O sea, nosotros hoy en día somos representantes como voceros. Somos voceros, ¿sí? Somos voceros. Pero el docente está decidiendo en asamblea. Y es lo que tendría que decir, es lo que tendría que hacer. Sus colegas dijeron que son cinco ítems los que discutieron. Dos nos pronuncian ahora. ¿Cuáles son los otros sustantes? El tema de IOSCOR, ¿sí? El tema de IOSCOR y la salud ocupacional, ¿sí? Hubo un compromiso también al tema de mejorar las oficinas fiscales en distintas localidades. El tema de... Mejorar y agregar. Mejorar y agregar, ¿sí? Mejorar y agregar en distintas... ¿Dice el compromiso? Buscar eso, ¿sí? Mejorar. En todo momento la charla fue intentando mejorar, ¿sí? También fue en nuestra parte intentando mejorar y planteando las distintas problemáticas que nosotros teníamos y que se puedan cumplir, ¿sí? Con un trabajo en equipo, ¿sí? Eso sería una de las problemáticas. El tema de la jubilación, ¿sí? El tema de la jubilación que no sea burocrática, ¿sí? Eso marcó, remarcó que eso es el tema de... Podría haber un tipo de... A ver... En eso es como que era muy complejo, ¿sí? Era muy complejo por el hecho de que se tendría que trabajar mucho con respecto a eso, pero nosotros también hicimos hincapié que se haga eso, que se trabaje con respecto a eso. ¡Gracias!